La ilusión de una vida mejor en San Diego terminó repentinamente para un inmigrante centroamericano. Es que esta mañana, poco antes de las 7, fue atropellado y muerto por un conductor en estado de ebriedad cuando cruzaba la calle San Emiro en Miramisa. La víctima de 25 años y de oficio jardinero regresaba a su carro para recoger su herramienta de trabajo cuando el conductor, identificado como Matías Escobar, de 26 años de edad, lo embistió. Uno nunca sabe cómo es la vida. Uno amanece con el pie derecho para ir a trabajar y mire lo que nos encontramos esta madrugada. Estaba feliz porque le salían muchos trabajos y dice, porque muchos años casi no trabajaba. Y me dice, ahorita no sé qué me está pasando, me está saliendo mucho trabajo. Tal vez llegó la suerte porque antes no trabajaba muchos años que no tenía trabajo. Pero todo cambió esta mañana. El sospechoso manejaba sin licencia. Fue llevado a la cárcel del centro de la ciudad.